Ahora vamos a entrar a ver los conceptos básicos para empezar con React y está bien que sepamos un poco de HTML, un poco de CSS y algo de JavaScript, así que comentaré un poco cada uno de estos tres lenguajes y una vez que los hayamos visto, pues podremos meternos con React. Si hay alguien que sepa perfectamente HTML, pues puede saltar a la siguiente parte. Básicamente HTML es un lenguaje de marcas de hipertexto. HTML es un estándar que sirve de referencia del software y que conecta con la elaboración de páginas web en sus diferentes versiones. Define una estructura muy básica y un código para definir contenido de una página web, como texto, imágenes, vídeos, juegos, etc. La estructura está basada en elementos con un atributo y un valor, o sea, con varios atributos y valores y un contenido. Funciona, digamos, mediante etiquetas HTML que le llamamos, que sería el símbolo de mayor-menor y el nombre del elemento. Algunos de los elementos que tenemos van a ser el elemento HTML, que define el inicio de un documento. Luego tendremos otros dos muy importantes, que son el HEAD y el BODY, que digamos que el HEAD va a definir la cabecera del documento y normalmente contiene información que no se le va a mostrar al usuario. Después, la parte del BODY será donde vamos a definir todo el contenido del documento y lo que le vamos a mostrar al navegador. Ahora, en la parte del HEAD tenemos, por ejemplo, el título que define el título que va a aparecer en la barrita del navegador. Vamos a tener también LINK, que nos sirve para añadir o vincular estilos o iconos. La parte de STYLE, para añadir los estilos directamente y otras opciones más. Después, la parte del BODY, pues vamos a tener, como vemos aquí, los HEADING, digamos, que son las diferentes cabeceras, títulos de documento. Vamos a poder meter tablas, vamos a poder crear hipervínculos, etc. Después también está la parte de manejo de formularios, donde vamos a tener INPUTS, botones, cuerpos de texto, etc. Y por último, los atributos de un elemento, normalmente suelen ser el ID, que es el que identifica al elemento, un identificador único. También tenemos el CLASS, que es un identificador, pero se puede repetir. Normalmente se utiliza para los estilos, como ahora veremos. Y HREF y SOURCE, que sirven como LINK de referencia para el elemento. Vamos a ver un ejemplo, que es como mejor se entiende. Y vamos a crear un fichero INDEHTML. Yo lo creo con mi editor de preferencia, que en este caso es BIM. Ustedes podéis usar el que queráis. Básicamente es un fichero de texto con la extensión .html. Y ahí dentro ya escribimos el código. Como hemos comentado, vamos a tener la etiqueta HTML, que vamos a tener que abrirla y cerrarla. Y todo lo que haya dentro de estas etiquetas será código HTML. Luego hemos dicho que vamos a tener el HEAD. Abrimos y cerramos. Y luego vamos a tener la parte del BODY. Abrimos y cerramos. Algo que hemos dicho que en el HEAD va a información que normalmente no se ve. Aunque dijimos que lo que era el TITER, era lo que se mostraría en la pestaña del navegador. Vamos a poner, por ejemplo, Hello. Y luego en el BODY vamos a utilizar un HEAD, que sería un TITULO de cabecera. TITULO y cerramos. Y vamos a añadir, por ejemplo, un BODY que se va a llamar, pues, MIBOTÓN. Si ahora este fichero lo abrimos en un navegador, abrimos el navegador y vamos a ver este fichero que acabamos de crear en el navegador. Tenemos primeramente el TITULO de la pestaña, como os he comentado. Tenemos la cabecera y tenemos un BODY. Esto es básicamente HTML, no tiene más.